Exactamente, aquí estamos, dándole la bienvenida a mi buen amigo Daniel Guasco, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, bien. Tanto tiempo, un grosso de la cocina, un referente además de la cocina sin gluten y uno de los chefs más importantes que tiene el Instituto Crandon, que ya vamos a estar dando las coordenadas de los cursos, lo que va quedando este año, estas clases cortas, antes de las fiestas y las carreras profesionales para el año que viene. Pero bueno, bienvenido, ¿cómo estás, Daniel? Todo bien, Fede. Bien, David, por suerte. Bueno, vamos a hacer un brownie, como estamos de cumpleaños, algo dulce, que sea rico y acompañe. Fuega, juega, muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de arrancar con la receta es que los brownies tienen que ser esponjosos, como ves ahí. En esa foto se ve, en este plato se ve súper apetecible porque es... Tengo unas ganas de... Sí, no, esperemos, esperemos. Es bien fácil de hacer. Antes vamos a repasar los ingredientes. ¿Te parece un tercio de taza de manteca, cinco cucharadas de chocolate en polvo, una taza de azúcar, un cuarto de cucharada de sal, dos huevos apenas batidos, una cucharadita de vainilla, media taza de nueces picadas, tres cuartas tazas de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Cuando dije de sal, es un cuarto de cucharadita. Cucharadita. Todo cucharadita. Todo cucharadita. Y ahí tenés los ingredientes para esos brownies espectaculares que le estamos mostrando ahora. Y que es una de las recetas que está en el manual. En el manual, sí, el manual de 60 aniversario, que bueno, que ya tiene la tapa blanca, sí. Más de 250.000 ejemplares vendidos. Es el libro más vendido. Impresionante lo del colegio. No, es impresionante. Y no fallan nada más. ¿Vos seguís? No, estábamos hablando con Marce ahora, fuera de cámara, justamente eso, que de chicos siempre decían, si querés cocinar y que te salga perfecto, es el manual de grande. Seguí las indicaciones que aparecen en el manual de grande, muy bien. Sí, sí, sí. Tiene que estar en todos los hogares, de referencia. Bueno, arrancamos con estos brownies. Bien, lo que vamos a colocar primero son los ingredientes secos en un bowl. Lo primero, como siempre, la mise en place pronta, todo medido y pesado. Hasta acá. Dispuesto, exacto, sí, lo otro para allá es de Marce. Ponemos la harina bien medida y el polvo de hornear. Bien, perfecto. Ahí arrancamos. Ahí tenemos. Entonces, siempre tratando de tener ordenado y trabajando. Prolijo, hay que tener prolijo. Eso, prolijo. En lugar de trabajo hay que tener prolijo. Mezclamos y lo dejamos ahí dispuesto. Por otro lado, tenemos manteca y le vamos a poner a la base. Ah, a la base. Donde vamos a estar cocinando. Donde vamos a cocinar, exacto. Perfecto, un poquito de manteca. Un poquito de manteca. Bien. Qué rico es el brownie, ¿eh? Es delicioso. Con una bochita de helado. Sí, eso mismo. Va muy bien para postre, va bien para una merienda, va bien para un desayuno, un cuadradito. Todo. Sí, queda muy bien. Tanto en verano como en invierno, ¿no? Con un cafecito en la merienda a la tarde. En cualquier época del año. Bien. Me están pasando recetas incluso de verano por acá. Sí, capaz que en otro momento. Bien. Ahora estamos con la del crano. Ahí va. Tenemos esto acá y lo vamos a dejar. Nos vamos a ir para el anafe. Bien. Nos venimos para acá y vamos calentando. Ojo que está caliente. Muy bien. Ahí, ya tenemos prendido. Y vamos a trabajar acá con 12 elementos y después vamos a volver para allá. Calentamos un poquitito el recipiente. Está vacío, ¿eh? Lo ponemos a calentar así, vacío como está. Ahí está. Coloco. Estas son de doble fondo, por lo tanto demora un poquito más en calentar. No, pero ya la manteca ya se está derritiendo. Sí, la manteca ya está pomadita, por lo tanto. Ya se sabe. Eso mismo. Ahí está. Ahí la tenés. Ya se está derritiendo. Muy bien. Eso mismo. Vamos moviendo y vamos dejando que se derrita. Cuando derritió le vamos a incorporar cacao en polvo, que son las 5 cucharadas que vos dijiste en la receta. Cacao en polvo. Sí. Cacao en polvo. Que no es lo mismo que la cocoa. No, no. Tiene que ser cacao. Chocolate en polvo. Exacto. Chocolate en polvo, ¿viste? Porque vos a veces tenés cocoa repostera, pero no es lo que precisamos para este brownie. Bien. Una vez que va derritiendo la manteca, ahí recién vamos a empezar a incorporar. No hay que ser ansioso porque uno... Hay que darle tiempo. Sí, hay que darle tiempo a que... O sea, tiene que derritir toda la manteca. Toda la manteca. Volverse líquido. Exacto. Y ahí recién incorporamos el cacao en polvo. Ahí va. Maravilla. Incorporamos y ahí tenemos que empezar a integrar. Y esto es bien rápido. O sea, una vez que se integra todo el polvo del cacao, ya está pronto. Ya terminó esta parte. Esta parte terminó. Rupísimo, exactamente. Ahí. De los bordes, por eso las espátulas de goma son muy buenas para esto. Y ahí ya nos vamos para la mesa. Bien, bien. Yo te apago acá. Bien. Venimos para acá. Ponemos un pañito. Y vamos a trabajar acá. Acto seguido a eso lo que hacemos es colocar el azúcar. Integramos el azúcar. Ahí. Bien. Y venimos con una pizquita de sal. Sal. ¿Por qué le ponemos la pizquita de sal? Para contrarrestar un poco el dulzor. Para que no quede tan intenso, tan empalagoso, digamos. Ahí. Ahora vengo con los dos huevos ligeramente batidos. Acordate. Ves que no lo incorporé de una cuando, ni en el fuego, porque si no se cuaja. Claro. Sacamos del fuego y venimos para acá. Vean que yo sigo ordenando. Apenas batido. O sea, no le incorporás mucho aire. No, no quiero aire. Ahí queremos aire porque además el brownie no crece. No, no, no. Justamente es eso. Tiene que ser esponjoso y no crecer mucho. En este caso le vamos a poner un poquito de polvo. ¿Cómo aprendí con ustedes? ¿Cómo aprendí con ustedes? Sí, ¿no? Eso de cocinar aparte, ¿no, Fede? Me gusta acá tanto cuando puedo. Sí. Hay que hacerse siempre un tiempo para cocinar con la familia. Sí, qué lindo. Siempre yo me acuerdo de con mi abuela. Yo cocinaba bastante con mi abuela y era eso, era juntarse, charlar qué había pasado en el día. Cocinando. Y cocinando, exacto. Es un momento de interactuar mucho. La licenciada de nutrición lo recomiendan mucho. Sí, sí, sí. Claro, porque además, decime si no. Es un momento de encuentro. Los recuerdos más gratos que tenemos es cuando, por ejemplo, pasás por algún lugar y algún aroma de alguna comida te lleva a... Te tiene que llevar. Un plato del abuelo, una receta de tu mamá, es divino. Sí, y en realidad es eso, es intercambiar qué pasó en el día de hoy que corremos tanto. Una vez que pusiste las nueces, ahí recién le agregás la mezcla que hiciste. La mezcla que teníamos, harina y un poco de polvo de hornea. Bien, perfecto. Vamos a ponerlo dos veces. Lo vas incorporando de a poco también. Espectacular. Hoy tenemos para celebrar el cumpleaños de Luana entonces todo, los tacos que vas a armarse en un rato. Y este brownie que está haciendo Dani Huasco del manual del Instituto Crandon, de los libros de referencia a nivel internacional incluso. Totalmente. Bueno, y vos te has puesto una referencia también de la cocina sin gluten. Sí, sí. Vos sos un referente, no solo en los cursos, en los libros, pero hablemos un poco de los cursos que se vienen en el Crandon, los que van quedando este año. Sí, los de este año tenemos cocina italiana, cursos cortos, que lo da Ornella, que estuvo la semana pasada. Ornella, damos un beso a ella. Después tenemos cocina saludable con Mónica González, una compañera del colegio. Y después tenemos los de Navidad y fin de año con Mónica y Marina, dos compañeras. Y después tenemos los de celebraciones sin gluten, que lo hacemos con Orne también, con Ornella. Celebraciones sin gluten, que ahí estás vos. Ahí estoy yo y está Ornella también, estamos los dos. Que es un par de clases. Sí, son dos clases, una al 11 y otra al 12. O sea, querés preparar una Navidad espectacular, una Navidad sin gluten, dos clases con los grandes profesionales que tiene el Instituto Crandon y te vas a lucir con recetas fenomenales. Pero además, ya están abiertas las inscripciones para las carreras del próximo año, que son cinco carreras. Sí, las del 2020, ya están abiertas las inscripciones, ya hay bastante movimiento, así que si quieren estudiar gastronomía, es el lugar adecuado. Cocinero, cocinero profesional, repostero. Gastrónomo profesional. Gastrónomo profesional, o sea, cinco carreras con la seriedad del Instituto Crandon, así que en los teléfonos del propio instituto o en la web, podés asesorarte y ya inscribirte, porque además, y vos lo sabés mejor que nadie, es un rubro donde la inserción laboral con el Instituto Crandon es inmediata. Es inmediata, en Uruguay ha crecido muchísimo lo que es la gastronomía y la hotelería. Bueno, recuerden, acá pusimos un poquito de manteca, lo pintamos con manteca. Exacto, y ahora vamos a colocar la mezcla. ¿Vieron qué? La fui mezclando de a poco, integrando, no tiene que quedar ningún grumo, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hacemos el ángulo de 90 grados ahí, hay que sacar porque ahí a veces queda algún grumo, entonces, integramos bien, que no quede nada de grumo. Y ahí sí, venimos y vertemos. ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico el brownie! Muy bien. Esto, te escuchan, esto, ¿sabés qué? Tenemos que tener un horno precalentado. Un horno precalentado a 175 grados y lo vamos a cocinar 30 minutos. ¿30 minutos? Sí, 30 minutos a 175 grados y vamos a tener, lo que tenemos que ir viendo es cómo detectamos que el brownie está pronto. Exactamente. Porque esa es la pregunta. El color es oscuro, ¿viste? Cuando se te quema una torta es porque cambió de color, pero acá, ¿cómo es? En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que se vaya resquebrajando la parte superficial del brownie. Cuando hace una especie de costra que se va quebrando. Exacto, ahí está pronto. Es porque está pronto. Sí, exacto. ¿No tenemos que abrir el horno, hacerme el pinchacito y eso? No, porque va a salir húmedo, porque queremos que esté húmedo. Entonces ahí no sería la referencia, sino que ver que se resquebraja. Mirálo. Y si ves ahí arriba, ahí es una costra y se está resquebrajando, el brownie está pronto. El molde es de 20 por 20, tiene que ser para que quede con esa altura. Ya si tengo un molde más grande, ya se queda muy finito. Hay que modificar los ingredientes. Exacto, ahí está. Espectacular entonces esta receta que hizo el gran Daniel Huasco de estos brownies. Este brownie que está en el manual de cocina del Instituto Crandon. No falla, te garantizo, tenés el manual, seguís el paso a paso de la receta. No te falla esta ni ninguna otra. Y además, ya sabés, ya te recomendó Daniel los cursos que ofrece el Instituto Crandon. Estos cursos cortos, por esto que queda el año y las carreras profesionales a partir de aquí. Dani, muchísimas gracias. Vas a ir acompañándonos los viernes, ¿no? Sí, 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 todos los viernes. Me encanta. Entonces, gran abrazo para vos. Saludos al resto de la muchachada.